Quiero proponer que en el caso del fiscal anticorrupción aprobemos de inmediato a través de un punto de acuerdo o la figura jurídica que se considere necesaria para que las propuestas enviadas por el Ejecutivo antes de votarse en el Pleno se difundan y hasta se sometan a una consulta popular que permita que las asociaciones civiles, cámaras empresariales, colegios de profesionistas y asociaciones civiles correspondientes y de periodistas avalen, soporten y respalden la mejor decisión para nuestro San Luis Potosí.